hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo video de este canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar el idioma en grado de vídeo en Smart TV como ustedes pueden ver yo estoy acá en grado de vídeo en versión de Paramount porque como ustedes saben en Paramount hay versión que pueden ver Paramount HBO en el grado de vídeo y lo pueden ver este es un Smart TV Samsung y les voy a enseñar cómo cambiar el idioma me estoy viendo la película la película está en inglés o poner de producir no muestro todo el contenido porque puede haber problemas y como ustedes saben ponlo en pausa y a pausar te va a hacer la opción de Akabe donde es idioma te va a hacer esa opción idioma y te va a salir Akabe su idioma español idioma original que es en inglés miren que ahí está y te vas a poner doblar español nada más y ya está ya sino que no quiero mostrar y ahí ya está solucionado tu problema que debe estar en español latino ya y amigos si te gustó el vídeo dale un like suscribirte canal muchas gracias